Lamentablemente nadie quiere que le pase, es un país muy desorganizado, parece que las estructuras que ellos tienen son muy débiles para este tipo de fenómenos, pero vamos a rogar que no haya pasado muchas cosas que lamentar. La gestión es correcta en el sentido de que ellos son los que deben solicitar la ayuda, no nosotros llegar de sorpresa para que no ocurran hechos como los que ocurrieron en el 2010, donde algunos ciudadanos haitianos rechazaron la presencia de la ayuda humanitaria. Es lógico que se haga de esa forma, además que la ayuda que se vayan a dar, que lleguen a donde tienen que llegar. Gracias por ver el video.